Música Yo solita me aprendí a preparar la semilla unos años y ya estoy vieja 20 años después empecé a trabajar en estas artesanías Música Semillas maduras las colectamos porque cuando se maduran caen colectamos semillas de guaiduro espona y harina ahora ahí todo de semillas las juntamos Música Cuando llegamos a la casa huesqueamos ese huequito para meter hilo Música Hacemos collar pulsera Música Artesanías son más importantes para mantener mi familia la comunidad también y por mí Música